¡Hola! Soy Sebastián de CleveranArts.com con la crítica de Shawn Mendes, el tercer disco del cantante canadiense. Aunque con ese apellido, parece boliviano. En fin, esta reseña es para mis amigos María y Carlos. Pero les tengo una noticia, jóvenes. Estoy harto de Shawn Mendes. Y no solo eso. También estoy obstinado con la industria discográfica. ¡Qué mala maña! Agarran a un carajito que canta medio bien y lo convierten en superestrella multiuso. Porque nunca basta con el pop. ¡No! También tiene que interpretar canciones de rap, trap, rock, pra. ¡Foco, pana! Un álbum requiere foco y Shawn Mendes no lo tiene. Empieza con una promesa falsa. Pop rock de arena al mejor estilo de Kings of Lion. Baterías potentes con guitarrazos agudos de eléctrica. Y un coro que repite el nombre del tema con valentía y espíritu luchador. ¿Qué sería del mundo si Shawn se quedara con este género? O con el Raydan Blues. Que también se le da excelente. Temas bailables con la guitarra acústica de fondo. Y punteos muteados de eléctrica de frente. Ni hablar del bajo. Con esas líneas tan arrogantes de funk. Mientras que Shawn se pone... Sensual, como dirían las chicas. Y entona falsetes una y otra vez. Dice que su maestro es Joftin. Pero yo creo que en realidad es Michael. El soul pop también es otro acierto. Con las bases digitales y ese estribillo tan dulce como la miel. Pero lo mejor es el puente. Es más. Lo mejor de todo el disco es ese puente. Con ese solo lento de guitarra eléctrica entre los arpegios de la acústica. Simple y conmovedor. Pero a cada marrano le llega su noche vieja. O sea, el disco se vuelve mierda con las baladas. Shawn vende su personalidad a cambio de trillados votos de amor. Y con la instrumentación más nula de todo el álbum. Delicados acordes de electroacústica. Terriblemente acompañados de grises armonías de piano. Viejo, esto es música para que se te caiga la baba. Aquí no hay gancho, ni chispa, ni dolor genuino. Parece un disco de It Sheeran. Entre paréntesis, castigo total. Y lo peor es que así son la mayoría de las canciones. Qué forma de malgastar el talento de Shawn. Porque no sabrá componer. Pero como canta, su agilidad y versatilidad son impresionantes. Recita un soliloquio desesperanzado en las estrofas. O narra los acontecimientos como un cronista. Y luego comienza a cantar. Aumenta la intensidad. Sube las notas. Entona falsetes. Y todo con un dominio del ritmo. Hace malabarismo con los compases. El mejor ejemplo es el segundo verso de Mutual. Así que la cosa no está perdida. Lo que tiene que hacer es tomar las riendas de su carrera. Y mandar al carajo a los empresarios. Escucha este diamante en bruto en la descripción. Y cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita de Shawn Mendes? Responde en los comentarios. Gracias por pasarte por aquí. Como siempre, fue un placer verte. Si amas la música, amarás este canal. Suscríbete. Dale a la campanita. Yo soy Sebastián de CleverNarts.com. Hasta la próxima.